Hola, soy Alexia Ernst, asesora de marca personal en SEMIMARCA y voy a intervenir en este primer postgrado en Personal Branding. Así que este mensaje va dirigido a vosotros, a todos aquellos que hayáis acabado vuestros estudios universitarios y queráis ampliar horizontes profesionales. Así que si os gusta el marketing, la comunicación, domináis las redes sociales y sobre todo os gusta trabajar con y para personas, estoy segura de que este postgrado en Personal Branding os va a encantar, así que os animo a que visitéis la página web del postgrado, postgradopersonaldranding.es y nos vemos en el postgrado.